Describíme entonces cómo son estas... Bueno, el 90% sacando esta, Arroyo de la Virgen, o sea, todas las de Chamangá, o sea, la de Maestre Campo Hondurano, que son otro lote de pinturas interesantes, de las 75 que están más o menos documentadas para el sur del país, alrededor de 70 son geométricas y abstractas. O sea, son composiciones a partir de elementos geométricos, donde se destacan los zigzags, las cruces, hay esas cruces huecas tipo pampa, que es bastante común de ver en América del Sur, esas cruces huecas. También los rombos, los rombos encadenados. Muchas veces las figuras están enmarcadas, tienen como una delimitación de un rectángulo y se representan adentro, ¿verdad? Se define como un universo de representaciones, se representa adentro, pero básicamente las figuras más comunes son estas, la greca, el zigzag, los rombos, las cruces, y esto formando composición, a veces muy compleja. Son más raros las figuras curvilíneas, ¿verdad? O sea, los círculos o ese tipo de figuras es bastante más raro, aunque hay algunos casos, pero son más puntuales. La mayoría son estas líneas quebradas, paralelas, en fin, ese tipo de geometría. ¿Hay alguna identificación, la particularidad de que se haga abstracto en un periodo y figurativo en otro? Correcto. Este estilo, que en Argentina es bastante común, en la zona de la Pampa, sobre todo más bien en el área patagónica, a partir de la provincia de Río Negro, Neuquén, allí hacia el sur se da bastante, se conoce como el estilo de grecas. Y está bastante caracterizado a partir de hace unos 1500 años. Y las figuras que nosotros tenemos son muy parecidas. O sea, esa familiaridad con el arte patagónico de ese periodo, porque en el arte patagónico hay diferentes periodos. Primero hay uno figurativo, que es muy antiguo, con escenas de caza, de nados, guanaco sobre todo. Después hay un estilo geométrico, pero se llama de pisadas. Hay pisadas de felino, hay algunas representaciones que combinan pisadas con algunos geometrismos. Y finalmente, el último periodo es este de grecas, que tendría alrededor de 1500 años. Es bastante reciente, dentro de todo de la prehistoria. Y es el que encaja mejor con lo que tenemos acá en el Uruguay. Y también ese tipo de, digamos, de figuras geométricas es muy común en la cerámica. Los cacharros de cerámica, más o menos de la misma época, tanto en Provincia de Buenos Aires, como en la zona del litoral del río Uruguay, tanto del lado uruguayo como del argentino, o en la costa del río La Plata, hasta Colonia, San José, tienen los mismos repertorios de signos. Ahí están los zigzag, las grecas, es bastante familiar eso. Y es más o menos de la misma época. Lo que no quiere decir que sean los mismos grupos, porque eso a veces da como una confusión, bueno, son los mismos diseños, son los mismos grupos. Yo prefiero pensar que era como el espíritu de la época. O sea, hace 1500 años esos signos circularon y fueron apropiados por diferentes grupos. grupos patagónicos, grupos pampas del Uruguay, grupos de la costa de los ríos. Sin inferir que pudieran tener contacto entre ellos. No necesariamente tiene que ser el mismo grupo, porque lo hacemos nosotros ahora, contemporáneamente. Claro. O sea, diferentes grupos humanos de repente toman los mismos signos y les dan significados diferentes. Pero bueno, es como el espíritu de los tiempos. Hace 1500, 2000 años esos signos circularon por amplios sectores de América del Sur y no necesariamente por los mismos grupos como identidad étnica, ¿no? Entonces pensarlo de esa manera abre más el juego, porque si no estamos poniéndole como una marca a las cosas donde las realidades en la prehistoria seguramente fueron más complejas y más entreveradas. A mí me gusta eso de que las cosas eran entreveradas, ¿no? Eran... Los grupos se mezclaban mucho, en fin. Y tampoco teníamos demasiadas barreras geográficas. Aquí es... Ni el río de la Plata es una barrera propiamente, porque el tránsito de personas fue siempre de un lado hacia otro. ¡Gracias! ¡Gracias!